Pase una Navidad diferente, con el requinto de Juan Cancio Barreto, a través del CD que presenta el diario Última Hora. Juan Cancio Barreto, las mejores canciones navideñas en requinto. Aparece el lunes 21 de diciembre. 20.000 guaraníes, más cupón del diario. Un lanzamiento de Blue Caps, Última Hora, lee la verdad.